Aquí está en el escenario tu Callao Salsa, Callao Salsa con cariño para ti, para toda la gente chévere. Premiación 2018, los mamás del verano. Oye papi, oye Yamandú, oye Yamandú, sabroso. Ahora nos tocó a nosotros a darle una canción ahí, para todas las mujeres malas y peligrosas. Manos para arriba la soltería. Y esta es una historia real, de una mujer malvada sin contrometar. Millones por el mundo hay igual, esa que si te miran fijo te va a enamorar. Ojos café, o cuerpo bien, olor espectacular. No sé qué fue, pero noté. Usted tiene pan que esté completo y me noticé. Ella es mala, 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 mala y peligrosa. Pero la mirada sexual y una carita hermosa. Ella es mala, 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 mala y peligrosa. Por el que vive segura de sin pipa, toda una diosa. Ella es venerosa como ruleta roja. El güey de los hombres cuando baila, el güey de los chucas. Me diseñaron las parteras, también la bruta. Una llamada con polos de celos, con luces que abusan. Contigo camino en la cuerda floja. No tiene cerveza, ya tengo lo que me desmoja. Tengo a café, pero que no te coja. Porque a la primera te saco tarjeta roja. Me enamoró antes, yo no quería. No tengo el sagrado coco que se hace cuando te hace lutería. Me dijo que mujer es tira por la victoría. Pero que mujer es mala, nunca se confía. Ella es mala, 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 mala y peligrosa. Tiene una mirada sensata y una carita hermosa. Ella es mala, 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 mala y peligrosa. Por el que vive segura de sin pipa, toda una diosa. Un beso tuyo. Beso tuyo. Un beso con mi labio se enloquece. Pero tu orgullo hace que mis reyes se estremecen. Me pido el que te bese despacio. Como las olas cuando el mar las bese. Y voy comparando tu cintura como eso cuando amanece. Y la gente te quiere llevar. Pero tú eres mala, mala, no va a terminar mal. Yo no sé por qué te voy a enterar. Pero a tu juego no voy a juntar. Y hay usted que te beso con tu caricia. Está lleno de malicia. Yo te lo juro y trato de evitar. Y me da para cualquiera lo que diga. Y recuerda que es una millón. Y que viva la soltería. Y que es mala, mala, mala. Que hay de provocar pasiones con tan solo una mirada. Y que es capaz de hipnotizarte si la miras a la cara. Y que es mala, 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 mala. Yo paso la noche entera. Y mi alma se acohera. Y que es mala, 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 mala. Y yo trato de olvidarla. Pero te quedo tan como quieras. Y que es mala, 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 mala. Y mi bronza te pone una trampa. Y luego se deja. Y que es mala, 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 mala. Y luego te lleva hasta el cielo. Y después te deja caer. Y que es mala, mala, mala. Pero te trato, trato. Y yo lucho, lucho. Mala mujer. Me ríos y mala, mala, mala. Yo trato de escribarla. Pero siempre vuelve como quieras. Y que es mala, mala, mala. Me traicionaste, me ilusionaste. Mi corazón arruinaste. Me ríos y mala, mala, mala. Oye, escucha la que toca. Oye, una muchacha loca. Cintura, dale, cintura. Cintura, dale, cintura. Oh, 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 oh. Así que, Alianza Lima, y Universitario, fiesta. Vuelta y peligrosa, pero así yo te quiero, Mari. Hay mujer que es toda una diosa, vive segura de sí. Vuelta y peligrosa, pero así yo te quiero, Mari. Vuelta y peligrosa, de carita hermosa, ella es otra cosa. Vuelta y peligrosa, pero así yo te quiero, Mari. Cómo lo vas a romper la ley, eres un delito que quisiera cometer. Vuelta y peligrosa, pero así yo te quiero, Mari. Tú me engañas, yo no te quiero mentir, tú eres para mí, no te quiero compartir. Vuelta y peligrosa, pero así yo te quiero, Mari. Sin mala maña, la cosa se nos daña, tú no te has ido y mi cuerpo ya te extraña. Vuelta y peligrosa. Ya escucha bien. Vuelta y peligrosa, pero así yo te quiero, Mari. Ay, muchacha loca, muchacha loca, escucha lo que ahora te toca. Vuelta y peligrosa, pero así yo te quiero, Mari. Cómo lo vas a romper la ley, eres un delito que quisiera cometer. Vuelta y peligrosa, pero así yo te quiero, Mari. Criminal, criminal, tu cuerpo, tu flow, pero muy criminal. Vuelta y peligrosa, pero así yo te quiero, Mari. Ay, manos pa' arriba, la gente es soltera, manos pa' arriba que la quiero ver. Oye, oye, esos chicos sí que es mala. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Así como bailas ahora, vos tienes que bailar aquí. Así como bailas así, tienes que bailar. Y tienes que subir, tienes que subir. El mismo pasito, ¿ah? Y tienes que subir, puedes subir o no puedes subir. O te sacas nada, no puedes. Que suba con la de Perú también. Que suba con la de Perú porque el lado de Perú. El mismo paso, el mismo paso. Ahora. Y tú eres mala y peligrosa. Contigo ya no es otra cosa. Por eso te digo que yo traigo salsa. Y mira pa' que goza, y tú eres mala y peligrosa. ¿Qué le dio miedo? Contigo mira es otra cosa. ¿Qué le dio miedo? Nos quieres subir a bailar. Te regalamos tres chelas. Tres chelas te regalamos y suba a bailar. Así que, ojo a la boca. Ojo a la boca. Pásame las tres chelas. Vamos a regalar tres cervezas a la mujer que se... Que se sube aquí a bailar con el tsunami salsero. Oye. Lo que pasa es que no puede porque dice que está así. Vame la cintura, vame la cadera. Tremenda morena. Ahora dice el coro. Todos bailan abajo y arriba. Naca. Anda. Pala y peligrosa. Pala y peligrosa. Pelirosa y mala. Pala y peligrosa. Y un cuerpo afectando a la vida y la carita de diosa. Pala, pala, pala. ¿Qué? Pala, 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 pala. Pala, pala, pala. ¿Qué? Pala, pala, pala. Ella es mala, 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 mala y peligrosa. Aún sigo. Tengo una mirada sensual y una carita hermosa. Ella es mala, 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 mala y peligrosa. Sabroso, claro que sí. Ella es mala, mala, mala licuadora. La que es esa, pero tremenda la... Mi amiga, tremenda, tremenda. Bueno, vamos a seguir el día de hoy con más. Aquí, en La Pradera.